Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes, y ya que me proteges tanto, como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes, y ya que me proteges tanto, como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.